La nicotina es una sustancia química adictiva que produce los efectos en el cerebro que las personas quieren tener al consumir tabaco. O sea, por eso es adictivo. Tiene ácido cianidrídico, oigan eso, aldeído fórmico, plomo, que es cancerígeno, así como también el arsénico, que es cancerígeno, el armoníaco, esa vaina tumba cualquiera, elementos radioactivos como el uranio, oigan esa vaina, cancerígeno también, el uranio, y benceno. Esos son algunos de los elementos que tiene el cigarrillo. Y ahora están atacando la vida adulterada. No, vamos con la otra. Aquí tenemos, esto es lo del alcohol, según la UCDI, dice cantidad por 100 gramos, 231 calorías, grasas totales, no tiene nada, colesterol, sodio, potasio y carbohidratos. No, le falta, eso es como la fórmula de un jugo, le falta ahí. Bueno, bueno, vamos contigo, porque en breve estará con nosotros, ya acompañándonos nuestra colega, la periodista Raquel Ortega. Adelante, veloz. Mira, Roberto, están escribiendo, pero de la demarcación de San Francisco de Macorís va a haber un paquete de premios, hay que ir agilizando eso, Roberto. Sí, sí, a nuestra gente de República Dominicana vienen premios, pero ahora es para nuestra gente que está en Estados Unidos. Así es. Bueno, la información que quiero compartir con ustedes ha sido que el día de ayer el pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por el señor Román Jaques, se reunió el día de ayer, precisamente el lunes, bajo el marco de la distribución del dinero correspondiente a los partidos políticos, los 1.200 millones de pesos que se ha de desembolsar desde este martes, hoy hasta el jueves. En el transcurso de estos próximos días se les va a entregar a los partidos, ya ha quedado en parte concluida, que son solamente dos, los partidos mayoritarios de República Dominicana, el PLD y el partido oficialista, el PRM, y la fuerza del pueblo que sigue luchando, como ha sido su historial político en el país desde su fundación, por el contexto en el cual surgió realmente. Pero miren lo interesante de esto, fuera parte de, si se quiere, el descaro que representa, que los partidos reciban gran cantidad de dinero realmente por la situación de pandemia en la cual nosotros estamos, igualmente por el sentido de que no hay un, no es un año electoral, el 2021 no es un año electoral, y por ende se puede hacer una reducción de costos, porque un partido político funciona como una empresa, lo único que es un patrimonio, si se quiere, nacional, de un territorio específico, en este caso República Dominicana, pero los partidos tienen estructuras en las cuales hay que mantener a quienes forman parte de la junta directiva, por ejemplo. Entonces, vimos a un presidente que específicamente el 16 de octubre del 2020, dos meses después de su toma de posesión, hizo un video muy lindo de unos cinco minutos, diciendo que iba a renunciar a su salario, que lo está haciendo y pues lo está donando a una entidad que él considere pertinente, y lo segundo, que iba a proponer a los partidos políticos precisamente la reducción del 50% de los fondos que les corresponde, por la excusa de que no es un año electoral. Por ende, no hay que hacer grandes esfuerzos de presupuesto. Entonces, cuando se presentó esa noticia, yo fui de las primeras, que me encantó realmente, porque es una exageración de dinero. Para decirlo llanamente, se mantienen del dinero de los impuestos que pagamos los dominicanos realmente. No necesariamente tienen una empresa privada o son empleados privados, quienes están en un partido político. Pero, partiendo de lo que propuso el presidente Luis Abinader y de lo que concluye en esta semana, que es la entrega del dinero, podemos decir que fue lo que dijo Roberto inicialmente, cuando en el correr de esos días, de octubre del año pasado, que evidentemente fue una medida populista, que lo dijo porque sonaba bonito en el momento y porque nosotros lo vamos a considerar como una persona que tiene conciencia de lo que está pasando realmente. Pero fue una medida que se hizo sin tomar en consideración a los actores políticos, ni de su propio partido, me atrevo yo a decir. Lo segundo es, este dinero, que lamentablemente falta muchísimo para que el dinero con el que se sustentan los partidos sea producto de donaciones, no necesariamente que salga del Estado dominicano. Falta muchísimo para que esto esté fuera de la realidad. Pero, ¿qué deberían hacer los partidos políticos? Lo siguiente, el dominicano no sabe de política. Aquí no hay una educación política. En las escuelas, en los colegios, cuando yo estudiaba, por ejemplo, no hace tanto, realmente, en el colegio a mí me daban una materia que se llama moral y cívica. Ya eso no lo dan, ya eso está en el currículum escolar, al menos en el currículum escolar público, que ahí más o menos daban una idea de los derechos del ciudadano, de los deberes, de los órganos rectores del Estado. Entonces, ¿por qué no invierten una parte de ese presupuesto particular de los partidos para educar a la población? No lo hacen porque no les conviene, no les conviene que el pueblo sea educado porque todas las cosas malas que se hacen a nombre de la política, a nombre del bienestar, realmente ha demostrado que solo busca el beneficio particular de un grupito y que eso de pobreza extrema, eso de que condición de mejoría, de que aumentar el salario mínimo, etcétera, 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 se dice porque forma parte de un marketing lingüístico, no más. Veloz, por mi parte le voy a dar los buenos días a nuestra colega y compañera, la periodista Raquel Ortega. Raquel, buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás, Roberto? Un placer saludarte como siempre y a todos ustedes, amables televidentes, gracias por estar ahí. Y aquí estamos, sobre todo, para compartir información importante. Hola, Mari. Y a veloz.